Si veo a sus hijos le diré que pude ser su padre Que hubiese matado por su madre Y al tipo que estará a su lado le diré que cuide De la mujer que no supo cuidarme Dame un motivo para seguir vivo Dame un motivo para respirar Te juro que si a esto le encuentro sentido No lloraré por lo que dejo atrás Dame un motivo para seguir vivo Dame un motivo para respirar Te juro que si a esto le encuentro sentido No lloraré por lo que dejo atrás ¿Y acaso te piensas que mi música me importa? Cuando estoy pensando en cortarme la vena horta Entre tanta mierda me llaman rey de las moscas Porque pa' encontrar la perla hace falta abrir muchas costras Las hostias son las que me llevo contra el suelo Por querer quererte sin quererme a mi primero Que te pensabas que esto de amarme era un juego Juro que acabarás tragándote hasta el tablero Tus demonios se pasean por mi cielo Tengo que raparme pa' que no me veas el pelo Tragaste mi polla mucho antes que tu ego Fardaste de joya menospreciando el joyero Ya no te ves con el calero Ya no estás con el calero Tu salud mental al final será algo bueno Pa' que te hagas la loca por si algún día nos vemos Ya no te ves con el calero Ya no estás con el calero Tu salud mental al final será algo bueno Pa' que te hagas la loca por si algún día nos vemos Por si algún día nos vemos Dios quiera que no nos veamos, eh Esto es el EDN compadre Nos vemos por el YouTube Chau 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 Chau